¡Ey! Prefiero un corazón que sea esta noche Y siempre me gustó parte del diván Que sea la naturaleza de Dios, mi dignidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me ha sentado Y ya te pasen muchas cosas Es que te arrepentí Que te pasé mucho bien Hasta saber Que aquello que le das Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó ¿A quién te vas? Que sea la naturaleza de Dios, mi dignidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me ha sentado ¡Un grito a los hombres! Y ya descubres que pasen muchas cosas Es que te arrepentí Que tengas mucho miedo Hasta saber Que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio, y siempre me gustó, a quien te va a ganar, que sea como el adiós, mi vida, no quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor. Que mi vida sea como el adiós. ¡Esa!